Bueno, nos fue cedido por el señor Montenegro, que es el encargado de acá, para que nosotros podamos darle... Es un sueño que tenemos hace más de cinco años y quisimos con Claudia, que es la que tomó la iniciativa primero. Bueno, yo me sumé, me gustaba y sumé al pedido de ella. ¿Qué actividades van a realizar acá? Y bueno, se le va a dar la merienda los sábados de principio, porque al no ser una ONG es todo gracias a la gente y al esfuerzo nuestro, del grupo. Pero siempre la gente se está sumando, como siempre, siempre la gente es muy buena. Y durante el resto de la semana, además del merendero, supongo que habrán otras cosas para hacer. Sí, sí, tenemos muchos proyectos, tenemos una peluquera que se sumó, particular, que ya vamos a decir los días que van a estar. Después queremos hacer que la madre participe también y que involucrarla para que hacer, ponerle vos torta frita. Y se lleven después ellas mismas lo que elaboran a la casa. ¿Han trabajado mucho para dejarlo como está hoy en día? Sí, se trabajó bastante. Mucho con la hidrolavadora, cepillito. Pero lo importante es que ellos disfruten. Cada sábado que vengan, puedan tener. Estamos armando de a poquito la sala de juego, así que el que quiera sumar un juguete, una maca, lo que quieras, que ya tengan su patio y no lo use, acá va a ser más que bienvenido para los chicos. ¿Y manos se suman siempre? Sí, siempre, siempre. Gente que ni esperaba, que me llaman por teléfono, me dicen que necesito, siempre sumándose. ¿Se necesitaba con urgencia un merendero acá? Y acá no tengo entendido que esta zona haya, porque abarca mucho lo que es Costa Blanca, Villa Caracol. Yo por lo menos, desde que es el grupo nuestro, ya tenemos ya 620 familias, y todos nosotros abarcamos todo este sector. ¿Y acá cuántos chicos van a poder atender? Todos los que vengan. Nosotros tenemos 700 chicos que atendemos por las familias, pero no sé, los que vengan van a ser más que bienvenidos.